De Darius, sobre todo de Darius Ojo aquí, eh Blitzkran para el profesor, eh Lo ha visto claro, lo comentabais antes Es algo que está haciendo mucho Mad Lions Pensaba que iba a ser rel el pick, eh, pero contra Kasho hubiera pasado mal Es que no solamente contra Kasho, creo que contra toda la composición de BDS, meter más Solín todavía Podría haber sido también 3, pero yo a Hylissan creo que no le apetecía mucho Está apareciendo mucho la Kasho P, es verdad que no es especialista Pero también la hemos visto a las manos de Kars, la hemos visto a las manos de Nisqy, también la utilizó ayer Perkz Es cierto, con diferentes niveles de éxito, vamos a decir, pero es que se está poniendo de moda porque además de tener buenos matches en el Carly central, estamos hablando de que cuando son composiciones de corto rango, que quieren hacer Olin, que era todo lo que tenía Mad Lions hasta el último pick, va genial Es que contra Mad Lions, en principio, Kasho P siempre va a ir bien, ¿no? Es un equipo que quiere pelear que quiere iniciar constantemente, Hylissan cuando más brilla, es con esos personajes Para disfrutar de los partidos de la LEC en castellano, aunque ahora, pues vayan a escuchar ¿no? A Medic y Kaedrill ahí en el stage de Berlín Nosotros nos quedamos con todos los que estáis con nosotros vía Twitch así que vamos a darle caña a este Team B10 contra Mad Lions, primer partido, como decimos, del mejor de 5, Team B10 que venía con ese cartel de gran favorito o al menos han dado mucho miedo campeones de fase regular en los mejores de 1 muy dominantes en los mejores de 3 además en el que diría yo que era el grupo de la muerte que era el grupo B pasando sin feder ni una sola eliminatoria y en el winner bracket de los mejores de 5 3-0 a Team Vitality llegas a la final, bueno, llegaron a la final de la liga francesa ¿no? Con Chico fueron a European Masters, no les fue del todo bien ojo aquí el gancho en botes, bueno, la Broz que probablemente tenga que quemar el curar, ahí está lo utiliza el support griego de B10 pero Carfion así va directamente con el Fantasmal y el destello para sacar la primera sal, lo tenía muy claro el tirador checo y saca la kill al 2-2 por un momento la Broz estaba relativamente tranquilo pero Carfion lo tenía clarísimo, gasta todo de manera ofensiva y ahora Haelysan busca un gancho de nuevo sobre Crown y llega el gancho va a llegar el lockup, Kronin que tiene todavía chifos de invocador pero con la E gana distancia y parece ser suficiente ha venido enchufado el profesor, 2-2 de momento en la bol transformaciones de Mad Lions, Haelysan que por cierto ya está en el carril central flash por flash por flash aquí y claro, estamos viendo a un Haelysan un poquito más centrado hubo esa pequeña época de que podías ir incluso Blitzkranc jungla porque haces daño porcentual por lo tanto ha ganado muchísimo tiempo esto que le viene muy bien al Yoya porque la típica de estarte aquí 20 segundos pegando al dragón te fastidia bastante el passing pequeño susto el support de Team V10 y el que se puede llevar un susto es Adam aquí aunque se encarga con Chase y sabiendo que tiene a Xeo al otro lado para apoyarle Newke rota también y Nisky más de lo mismo 3 contra 3 en el campamento azul de la zona de arriba Xeo se lo queda con la E llega el knockup, doble por parte de Adam gasta el destello mirada petrificante es buena pero se ha comido Newke el encanto muy tocado el Yoya que acaba cayendo Nisky en medio de todos busca el orden del engaño y hace daño a Chase y gracias a Lordago para sacar el 1x1 ojo con Nisky que aún tiene una activación de la definitiva no le da el tiempo no le da el cooldown al midlaner de Mad Lions para seguir en la jugada y al final es 1x1 está jugada el Yoya que ha muerto en la play y Crowley se queda solo en bot mientras que Hylissan va directamente a por él la Brof estaba dando una vuelta va a perder aquí mínimo una placa y toda la oleada la botlane de Team B10 y me atrevería a decir que intercambiar jungla por medio es siempre Worf en ese tipo de escaramuza sí porque además es eso ¿no? la Brof que sí que llegaba a la rota entra de Brufes con él entiendo que Seo ha hecho lo mismo metiéndose en ese arbusto así que el guardián que lo revelaba en el campamento rojo va a desaparecer lo que ha desaparecido también es el heraldo de la grieta lo asegura el Yoya y parece querer buscarlo rápidamente en la calle central donde se ha movido Hailey Hylissan no tiene destello por segundo es el profesor que lo busca con el suyo recordemos que antes había sido flash plus flash pero tiene menos cooldown el profesor en este chifo de invocador aunque va a ser Hylissan el que ahora sonría porque el flash de Hylissan ha sido bastante mal es la típica de Hylissan puede ser el genio en que hombre lo está aprovechando también el conjunto de los leones que de hecho van a buscar ya en pie faldragón de nuevo Hylissan tiene visión esta vez Team B10 no se ha podido limpiar esa visión no hay sweepers disponibles en más daños así que Xeo está preparado para cargar el puño y entrar tiene destello en caso de necesitar salir el dragón a 2000 de vida Xeo que carga el puñetazo ya para entrar en la zona lo roba el jungla de Team B10 y ojo con la fight porque ahora llega el ciclón del Yoya Xeo que tiene todavía el destello pero lo gasta Newt de manera ofensiva ultimate también de Kroni que puede empezar a golpear cuando la Brock ya ha caído Karfi tiene espacio para hacer daño buena mirada petrificante de Newt que lo deja totalmente congelado y tormenta de plumas quiere recoger ahora a Karfi pero no le va a dar el cooldown Niski falla al orbe del engaño y Kroni puede barrer la pelea ahora junto con Newt destello de Niski pero no hay daño suficiente y es una doble para el tirador de Team B10 le sale ahora muy mal la jugada Man Lions que ha perdido el dragón y la fight igual a Team B10 el marcador de oro pero se ha llevado una barbaridad de kills el equipo suizo en esta jugada 3-1 para Newt 2-0 para Kroni un rival que ya ha gastado los spells Kroni se queda gratis que se ve que está pasando vendido Niski llega la Miasma no tiene manera de escapar aquí muchísimo daño por parte de Kasiopeya que suma ya el cuarto asesinato está empezando a carburar Newt Fedeado un criminal nivel 10 Fibara de la sedada exterminada cerca también del Serafina al no tener que parar en las botas momentum brutal para el millenar de Team B10 y ahora el gancho de Hael y se han encafado a Lavrov crecimiento salvaje pero no hay manera de escapar de esta aunque le quiere echar un cable y estaba Kroni golpeando por el otro lado le va a salir mal a Maldayon ha sobrevivido a Lavrov y en fin más una doble para Kroni está cayendo Maldayon por momentos hace 3 minutos bueno Seo todavía no ha podido participar mucho por detrás en farmeo en 2 minutos 5 asistencias 8-4 en el marcador y te sacan 2.400 y esto no lo he entendido para nada porque yo digo vale, Lavrov está muerto por un momento pensaba que Kroni era de Maldayon digo, si no lo entendía ese gancho de Hael Ysan bueno, esto pasó hace unos años ya lo de que Kroni fuera de Maldayon ya, claro en esta ocasión es como Gilisan acaba de ver como han matado a su milleiter y mete una presión en la zona inferior del río y el heraldo que es muy malo para el equipo de Maldayon va a llegar a golpear pero ni mucho menos tienes la capacidad de prepararlo como para que sea demoledor va a caer dos plaquitas que se la van a repartir entre Niski y el Yoya mejor de lo que me esperaba porque pensaba que iba a ser solamente una aún así el Yoya que no se detiene está robando el campamento azul más el Grom se puede encontrar con Xeo que cuenta con definitiva no duda Xeo llega el ultimate y eso que está Chase al otro lado del muro ficlón del Yoya para defenderse pero se está moviendo la Brov y está muy lejos el Yoya todavía de Chase y ha perdido a Xeo mucha vida lo podría solo killear prácticamente el Yoya salta Niski buscándolo ahora kill bien para el midlaner de Maldayon que quiere un poco más y encuentra a la Brov con el encanto se incorpora a Nuke ojo con Casio que pega una barbaridad Niski quiere escapar consigue el reset y es buen hordago de Chase golpeando también a Nuke han esquivado la mirada petrificante Nuke a un golpe lo quiere rematar Chase y se lleva la kill finalmente a Yoya shut down para el jungla español y sigue golpeando a Chase para barrera al último que queda que era Adam le sale bien ahora la jugada a Maldayon y eso que ha estado extremadamente close se incorpora Crown a la calle central aunque la play está totalmente terminada va a poder generar presión en esa calle el tirador de Team Miex adiós a la ventaja desprotegida la botlane y va a ser Maldayon quien castigue la torreta rota rápido Crown se ha equivocado con el muro pero no tira la torre Maldayon claro está respetando Maldayon porque han visto a Crown y con este guardián que estamos viendo en pantalla ellos no saben que se ha equivocado al derrapar por encima del muro y por eso están respetando con el ciclón sobre Sheo dejándolo prácticamente un golpe y ojo con Chase que está haciendo un partidón espectacular aunque Adam va a aportar mucho con Sheon conforme avance la partida parece que va a haber una tregua aquí un pacto entre los dos conjuntos y es que Maldayon se queda con el segundo de la aldo del encuentro mientras B10 quiere la prio en medio y muy probablemente el dragón ojo porque no ha caído todavía la primera torre se queda Chasey con la oleada pero a Crown le da igual tanquear la estructura y conseguir esa bonificación por derribar la primera torreta de la partida Sion va a hacer lo propio con la de Le Carly inferior Adam que tiene oleada suficiente como para tirar esta torreta se vuelve a poner por delante Team B10 1000 de oro esto va a durar muy poco porque ahora Nisky va a tirar la de top y la de medio debería de tirarla también Maldayon mientras ha rotado Team B10 al dragón como decimos intercambio absoluto de objetivos primera torre y la de bot más el dragón a cambio de dos torretas en Maldayon sí, aunque el heraldo no es muy bueno lo acaban de gastar los chicos de Maldayon que lo acaban de conseguir el heraldo que golpea la estructura no sé si les daba tiempo a conseguirlo porque estaban rotando ya los chicos de B10 y posiblemente igual les daba tiempo a defender o por reset no le interesa pero son dos torres para cada equipo la igualdad sube porque lo que es la primera torreta te lo compensa el dinero que te da el heraldo cuando lo mata dos itens pegan mucho ese Wukong me quedo con Chasey creo que está en una muy buena posición con Cassante para ser relevante Chasey está aquí colado pero hay tres jugadores de Maldayon si quiere buscar el 3 para 3 B10 va a estar muy igualada la fight aunque estaba quedando Hylissan y Teleport esto se convierte en un 5 contra 3 están totalmente enferrados Niski que tiene la miasma justo debajo de sus pies además se ha comido el poli y Marceo termina explotando sin que pueda hacer nada escapa al Yoya vendiendo a su compañero gastando el piclón tiene destello todavía pero Kroni le está partiendo la cabeza flashea al Yoya llega Garfi para ayudarle pero Kroni puede correr mucho y terminar pillando al Yoya que finalmente gracias a la copia sale airoso de la play aquí Hylissan se la ha jugado para cortarle el back Adam y ojo no se vuelva esto en su contra porque ahora Sebas Lowear a sí mismo el knock-up no llega de milagro es torre de top para Team B10 pero pincha para la botlane que en bot Chasey va a castigar esa de tier 2 aunque llegue Kroni a defenderla pero sinceramente para una rotación de Hylissan para una rotación de 5 jugadores a top con Teleport incluido creo que es poco premio pintaba mucho peor es una kill por una torre y la torreta de abajo se ha llevado más daños con esto la primera me refiero la segunda es la que mientras tanto la serie está cerca de lo que tiene pinta de que va a ser el fin finito van a buscar la cazada pero eso es un sillón no te interesa pues sí allá va lo van a intentar llega el encanto también intentando hacerle daño a Adam que aguanta una auténtica barbaridad Carfi golpeando se queda un golpeado lo acaba rematando no ha podido rotarse en B10 y es que aunque Ari no le hiciera mucho daño a Adam Carfi sí que ha podido aportar lo suficiente gracias al verdugo de Kraken y ahora es más Lions quien se viene arriba y busca un poco más porque sale un dragón en 40 segundos ojo este uno para uno es interesante Chasey que lo quiere buscar ha gastado el fantasma incluso llega el knockout también holórdago en forma de daño a Chasey Newke se revuelve Chasey salta hacia él me pone la pantalla pero ha fallado el knockout mientras tanto Maldaios que está empezando el Baron Nacho y Team B10 lo quiere pelear se va a ir a base tiene teleport tanto Chasey como Newke así que quiere vaquear el coreano sabiendo que Newke lo tiene más complicado porque primero se queda limpiar la aleada 2500 de vida para el Nacho lo asegura el equipo de Maldaios lo intentaba robar pero lo asegura Don Goya la piña es flasiva le permite escapar aunque Niski quiere cafar a alguien con el encanto ha fallado no impactaba en la brofeza E de Ari de Milagro y ahora Sheol que busca girarse con la definitiva Hylissan baiteándole también porque solo hay 3 jugadores de B10 que pueden acompañar en la jugada se ha comido la baiteada Sheol que se iba hacia el otro lado y el gancho de Hylissan no ha impactado en nadie pero es otra kill para Karfi rota rápidamente B10 a intentar buscar el dragón tecnoquímico pero sin jungla y Maldaios lo identifica bien y en lugar de contestar al Drake decide en quedarse con la zona superior del mapa baquea en Karfi Hylissan muy buena jugada de Maldaios más liderato en el marcador de oro vamos a ver cuánto tarda B10 en hacer este dragón porque es mucho tiempo lo que tiene Maldaios para trabajar en la parte de arriba de momento esto van a ser 600 de oro para los leones pero pueden rascar un poquito más tienen 4 miembros perdón 3 miembros en la zona y van a intentar zonear para que no haya una rotación que los cubra presionando también el carril central más el movimiento de Chasey pero parece que lo dan por perdido que este va a ser todo el intercambio y aún así son es una de estas cosas que a veces Adam te hace una partida espectacular pero a veces cuando se le va la cabeza y te la lía esta es la de la tilteada la de nos han llevado al naso al menos peleos porque han encontrado a Karfi le forza la tormenta de plumas se come el gancho pero gasto también la definitiva muy tocado Karfi cuidado con Kraunic aunque tenga la mitad de la vida puede barrer la pelea hace mucho espacio y ahí llega el polimor también sobre algún español que tiene que flashear tocadísimo Adam se incorpora Chasey esquiva todo el mundo la mirada petrificante pero Karfi está literalmente a un golpe retrofé de Maldaios quiere meter un gancho Heili Sank tiene todavía el gancho en cooldown el profesor y la brofa ha ganado distancia suficiente como para es que no solo lo avisa sino que Xeo se queda quieto obviamente es que es en plan te has revelado a ti mismo y luego Xeo y es como estás quieto otro gancho a Fierras no ha puesto el guard va a pillar a Newk es espectacular el profesor el encanto que no impacta tiene escarcha eterna Heili Sank en la Willy quería cazar a Newk pero le hacen quemar el destello y ahora es Nisq el que puede clavar el encanto se muestra Karfi tratando de baitear a Xeo el Yoya que ha gastado la copia salta al muro Kraunic en problemas B10 sin fundir con estas capadas y es que Lavrov se queda un cuarto de vida después de hacer el face que había impactado ahí el encanto de Nisq y quiere pelear B10 pero está muy tocada Lulu busca el flanco a Xeo el no campeado más espectacular Nisq con el encanto sobre Cassiopeya tocadísimo Hailizan Karfi busca el espacio para golpear llega el ciclón por parte de Gugon pero está también a punto de caer el Yoya el shutdown es para Nisq que ahora sí ha encontrado una buena mirada petrificante en Chase y que quiere escapar se incorpora Xeo también con el puñetapo shutdown que se queda crowning están barriendo a mal daños y Chase y buscaba a Fer el milagro pero es una triple para el tirador de Team B10 solo queda Nisq van a presionar por top donde tiene oleada y también por medio son mínimo dos torres de tier 2 o incluso torreta de inhibidor e inhibidor de medio si B10 de Fide a Fer el all in en esta línea porque van a pushar y solo hay cuatro minions que quiere limpiar Nisq lo trata de hacer con el orbe del engaño no le da el rango la torre que cae ya sale Hailizan a la defensa el inhibidor a menos de la mitad de la vida le encanto no lo da Nisq busca el gancho Hailizan pero no encuentra a nadie tampoco con la escarcha eterna hasta el ultimate Nisq y la brofa un golpe no pueden acabar con ninguno de los integrantes de Team B10 aunque han conseguido limpiar la oleada pero han perdido el inhibidor de medio en uno y medio sale el dragón que es alma tecnoquímica para Team B10 y Terrak con esta triple crowning se acaba de poner 7c lo está volviendo a hacer acaba de activar una fórmula de divino para asegurarse de que no le pueden ver los demás lions se está buscando el flanqueo de nuevo podría saltar crowning por encima del muro en cualquier momento si es necesario para incorporarse Xeo sigue buscando la espalda del equipo de los leones y va a entrar ahora allá va Adam buscando la espalda Xeo encuentra el Yoya Chase y que tanquea van directamente a por Xeo lo han reventado recoge las plumas Garfi y se queda la kill esta vez no le sale bien al jungla de B10 que no ha podido gastar ni la ultimate ni el destello no tenía visión más daño pero han reaccionado como el profesor ahora con el flash gancho para no ha podido con el daño del tirador de Maldaion y aunque Niski no dé una sola E de Ari es suficiente para que Maldaion saque un 2 por 0 en esta fase y ahora tienen que decidir si es el dragón o el Nashor el dragón parece la sencillo aunque lo quiere pelear B10 que ha recuperado la frío de medio preparado Hylissan en una zona donde no hay visión para hacer el milagro de nuevo aunque no hay nadie a su lado Maldaions golpeando ya al dragón mientras Tim B10 se queda con la zona del Nashor ojo con la bro que podría forfarle aquí Hylissan el flash están jugando los dos supports con la mente del otro Hylissan amenazando la bro tratando de baitear el dragón ha caído ya para Maldaions van a aparecer los jugadores de Tim B10 Adam sale en 8 segundos y tiene teleport y Maldaions ha quemado cooldowns importantes aunque han conseguido el Drake se marcha Karfi para base quiere limpiar la visión Maldaions retoman el control del Nashor pero está Tim B10 preparado para faitear de hecho hay teleport de Adam directamente al pit del Nashor no está la botlane de Maldaions lo van a empezar los switchers este Nashor es importantísimo de cara al devenir de la partida limpia la visión de nuevo Tim B10 y se reagrupan en la zona cuando ya se ha reincorporado la botlane de los leones aunque Nisqy haya recuperado la ultimate estoy casi seguro de que quiere marcharse a base y recuperar también van a vida incluso buscar el tercer objeto con Ari pero no hay tiempo para irse a base ya que B10 volvía a empezar el Nashor deciden cancelarlo van a buscar la fight aunque Adam no lo ve claro tiene todavía la ultimate y podría beneficiar en cualquier momento falla el gancho el profesor gasto las carchas eternas para defenderse pero se ha comido la esquina no llega el noca por parte del franfer y ahora es el joya quien da la vuelta en una zona donde no hay visión se quiere meter con la copia B10 presionando medio limpia más daños también con supersúditos en contra hay tregua de momento en este arantoal y B10 busca la cazada vamos a ver porque ya estamos viendo que las dos composiciones tienen opciones más que importantes de ganar las teamfights siempre y cuando sean capaces de encontrar la iniciación perfecta con el nocap espectacular fuerza la tormenta de plumas de Karfi que se defiende con la ultimate pero es un recurso clave que ha perdido el tirador se está colando otra vez mientras Crowni presiona con el resto de sus compañeros esas oleadas son complicadas de limpiar recordemos que hay supersúditos en contra de Malayos y la tormenta de plumas es un cooldown clave en manos del tirador de Malayos que ha fofado a Adam con una simple Q de Sion tienen visión en el Nashor pero no en la entrada del río donde espera Adam para cortar el paso a los interantes de Malayos baja rápido el Nashor y el Yoja se ha comido el nocap tiene que ser el quien robe el varón salta ahora sobre Adam a 4000 de vida el Nashor se tiene que meter el Yoja la misma no se lo permite Nashor para Team B10 está muy lejos Kylisan ojo porque podrían fightar ahora capan a Chasey que gasta la W que bien lo ha hecho Chasey para escapar directamente de la iniciación de B Polymorph sobre Kylisan que se come el nocap se mete el Yoja el piclón sobre 3 tocadísimo el Yoja encuentra el segundo nocap pero Karfi no tiene espacio para golpear porque todavía no ha recuperado la definitiva es bueno el encando en Crowni para que no golpee para ganar distancia y para intentar escapar también con el ultimate de Adam pero busca el nocap de nuevo el francés otro encanto de Nisqy Karfi golpeando ahora sí el ultimate del francés es para defenderse y para escapar del daño del tirador de Mad Lions Bakera New que tiene TP se marchan los de Mad Lions y aunque parezca increíble en esta fight solo ha muerto Hael y Santerrak pero ahora mismo todavía hay que defenderse del asedio del Nashor porque la rotación le permite a B10 llevarse una torreta de tier 2 prácticamente sin ningún problema el inhibidor de la midlane ha respawneado para el equipo de Mad Lions con lo cual significa que la partida todavía se va y se atisba la igualdad entre los dos equipos es ahora Tim B10 el máximo candidato a ganarlo le ha quitado más de 600 de vida a Krauny de una W Anisqy que se tiene que marchar para base al igual que el Yoya que estaba tocadísimo después de la play queda ya menos de un minuto de buffo de Baron Nashor que se le va a hacer eterno a Mad Lions aún habiendo recuperado el inhibidor de medio están totalmente recluidos en su base porque presionaba Tim B10 a través de la calle inferior van a marcharse a base los suizos aunque estaban viendo va que ahora que a Krauny deciden hacer el reset y es que sale el dragón en 45 segundos y si lo consigue Tim B10 es alma tecnoquímica para ellos lleva ya un ratito full wheel de Krauny que no haya muerto en esta partida tal y como está siendo no tiene ningún tipo de sentido seguimos con esa tensión de saber que parece que los dos equipos son capaces de sacar las teamfights adelante todo va a depender de quién caza a quién a quién pilla en fuera de posición es que la compo de BDS está en su momento más bueno a mí me tienen que explicar el Mejai de Niski a ver yo creo que se lo ha comprado hace un rato y mientras no necesite el dinero de venderlo para comprar ese siguiente objeto va a estar ahí pues por si acaso pero no hay mucho más pues lleva rato con el Zolios a mitad camino en gancho de Hyli está de nuevo sobre Adam en lockup es bueno New que flashea con la mirada petrificante quiere golpear Chasey sobre él se mete también el Yoya buscando el lockup está pegando Karfi pero totalmente enferrado en una esquina cuando ya ha caído el Yoya que tiene el Ángel de la Guarda destello ofensivo de Crowni que los quiere barrer hay tormenta de plumas es una triple para Crowni va a ser una cuadra para Crowni espectacular Crowni va riendo la pelea es Penta es Penta Kill es Penta Kill para Crowni como no va a cerrar el mapa Timmy 10 que es una Penta S super estrella el tirador Crowni en su primera final cierra el primer mapa con estadísticas estratosféricas 12-04 para él y Penta Kill en la fight decisiva victoria para Timmy 10 que pone el 1-0 en la serie ha demostrado Manlyons que tiene incapacidad para pelear pero el equipo favorito de momento se lleva el primer asalto que barbaridad lo estábamos diciendo Crowni que no solo no había muerto sino que lo estamos viendo es que la mayoría de destellos están siendo ofensivos está intentando se llevan que sonidos en la cual las cosas